¡Hey, Bronze! Tenemos nueva semana en Pokémon GO y hay que prepararse, ¿vale? Llegamos a los últimos días del mes de julio y comenzamos con el mes de agosto, que también será el último mes de la temporada de cielos compartidos. Ya tuvimos el boletín de noticias de agosto y sabemos que va a ser un mes algo tranquilo. De todos modos, aunque da algunas sorpresas por desvelarse esta semana. Así que, ya os digo, suscripción y campanita, ¿vale? Suscripción y campanita, porque puede ser que mañana mismo te traiga noticias. Tú verás, tú verás. Ahí te lo dejo. Vamos al detalle de cada día, ¿vale? Para ver dónde prepararnos y que no. Lunes 29. Comenzamos la semana con curvas. Con suscripción y campanita, como os acabo de decir. Hacedme caso, Keybron. Suscríbete, deja la campanita. Si quieres estar informado de todo lo de Pokémon GO. En incursiones de 5 estrellas tendremos a Tornadus en forma avatar y en mega incursiones tendremos a Mega Agron. Ambos se quedarán hasta el sábado 3 de agosto. Tornadus forma avatar. Lamentablemente no sirve para el PvP ni para el juego en general. Tiene Shiny disponible, así que solo gasta pases si aún no tienes el Shiny. ¿Vale? Y de Mega Agron es uno de los mejores atacantes de tipo acero del juego en general. Pero, bueno, después Agron no se utiliza para el PvP realmente. También continuamos con el evento de tipo acero, que nos trae el debut de Togedemaru Shiny. Así que aprovecha a conseguirlo antes de que finalice este evento. Martes 30. Como ya sabéis, todos los martes de 6 a 7 en tu horario local, tenemos la hora del Pokémon destacado. En esta oportunidad el Pokémon destacado será Togedemaru, que fue el último Shiny liberado. Y con la bonificación de doble de polvo estelar por captura. Así que, maravilloso. Esta es una hora destacada, pues bastante buena. ¿Qué queréis que os diga? No solo por Togedemaru, ¿vale? Si no lo has capturado Shiny durante el evento, sino también por la bonificación. Recordad que los polvos estelares son el bien más preciado de este juego. Así que sal a jugarlo con un trozo de estrella. Y en cuanto a Togedemaru, decirte que el Shiny es muy difícil sacarlo. ¿Vale? Así que aprovecha el spawn este a lo burro, que va a ser durante esta hora, para ver si tienes algo de suerte, ¿vale? Y lo puedes conseguir, básicamente. Es un Pokémon que no sirve para el juego en general, pero se utiliza para el PvP. ¿Vale? La Liga Super se posiciona en el puesto número 73. Nada mal. Y a las 8 pm finaliza el evento del Ultra Bonus. Así que no olvides completar la investigación temporal y los desafíos de colección antes de que se vayan. Ya tú sabes. ¡Miercoles 31! Aquí tenemos, como todos los miércoles, de 6 a 7, tu horario local. Una hora legendaria. Es decir, el Pokémon legendario de turno tomará todos los gimnasios a partir de las 6 de la tarde. Como ya os he comentado antes, el jefe de incursión legendario será Tornadus en su forma avatar. Su Shiny ya está habilitado desde hace bastante tiempo. Y como os he dicho, no sirve de mucho ni para el PvP ni para el juego en general. Así que ya forma parte de ti, ¿vale? Si quieres jugarla o no, está ahora. Recordad que si vas durante esta hora a una quedada en Campfire creada por un Community Lead o un Community Ambassador y completas tu registro en la app, recibirás un código para canjear en la tienda que contiene dos pases de incursión premium. Y eso, pues mira, ahí puedes jugar dos más el gratuito y tal. Pues oye, mira, alguno te haces, ¿vale? ¡Ojo! Jueves 1. Los jueves suelen ser días de descanso y a veces hay excepciones. Pero esta semana no, ¿vale? Esta semana no hay excepciones. Así que ordena tu caja de Pokémon, tu mochila, haz intercambios, relájate. Haz lo que debas, ¿vale? Porque habrá novedades en los siguientes días, ¿vale? Así que ya tú sabes. Sí, habrá novedades. Viernes 2, último día de la semana y como todos los viernes, la semana laboral. Y como todos los viernes tendremos cambio de ligas en Go Battle League. La Liga Super y la Copa Fantasía. Estasía, edición Liga Super, se van y dejan su lugar a la Liga Ultra y la Copa Fósil. La Copa Fósil es edición Liga Super. En esta copa solo pueden participar Pokémon de tipo Agua, Roca y Acero. Y por supuesto, los puntos de combate máximos son de 1.500, ¿vale? En PvPoké el ranking ya está actualizado y seguramente veremos a Poliwarth, Registil y Ferrothorn. Entre los Pokémon más usados de la Copa. Además, tendremos el comienzo de un nuevo evento. Así que ya lo sabes. La Semana de Aventuras, que comienza el viernes y nos trae a varios Pokémon fósiles con su Shiny aumentado, básicamente. Como por ejemplo son Amaura, Tyrant, Tirtouga, Archen, entre otros. Eso sí, será un evento más enfocado en huevos, ¿vale? Pero ya os contaré todo en detalles en una guía que os traeré básicamente en el canal en los próximos días, ¿vale? Así que no te preocupes, ya tú sabes que yo te lo explico todo. No problema. Ojo al dato. Sábado 3. Como todos los fines de semana, Giovanni se apoderará de algunos gimnasios y tendremos incursiones oscuras de nivel 5. En este mes de agosto, el Pokémon oscuro legendario será Suicune, que ya tenía el Shiny disponible en oscuro. Si no lo pudiste registrar antes, pues es tu oportunidad, ¿vale? Lo malo es que Suicune oscuro no sirve para el PvP ni para el juego en general, así que será simplemente un registro, ¿vale? Y un registro Shiny y poco más. Por otro lado, tendremos cambios en incursiones. Tornadus en su forma Avatar y Mega Agron se retiran y llegan Moltres y también en Mega Incursiones Mega Aerodactyl, ¿vale? Moltres en incursiones de nivel 5 y en Mega Incursiones Mega Aerodactyl. Sé que no son Pokémon muy atractivos, pero es que es lo que hay, Keybrons, ¿vale? Moltres no sirve ni para el PvP ni para el juego... bueno, para el PvP no. Para el juego en general se posiciona entre los mejores Pokémon de tipo fuego y también de tipo volador, así que bueno, por lo menos para el juego en general, pues ahí lo tienes. Mega Aerodactyl va muy bien, ¿vale? También como atacante de tipo roca y pega unas buenas castañas en el juego en general. No lo sé. Esto podría ser todo por lo que viene siendo este sábado, pero no. ¿Recordáis el día de incursiones de élite de Mega Rayquaza? Bueno, pues por problemas básicamente de algunas regiones, Niantic anunció que el evento se repetiría para todo el mundo este sábado. Aún no hemos anunciado los detalles, pero suscríbete y dale a la campana, ¿vale? Porque pronto te lo cuento todo, ¿vale? Así que ya lo sabes, ahí lo tienes. Domingo 4, ahora sí, último día de la semana, no tendremos muchas novedades ni ningún evento específico, ¿vale? Aprovecha para hacer incursiones, desconsar y para lo que viene la próxima semana, ¿vale? Que no será poco, o eso espero, ya te digo. Y eso es todo, Keybrons. Una semana bastante guapa y tranquilita, ¿está bien? Seguramente tengamos noticias sobre los próximos eventos que aún no han sido anunciados. Contadme qué os parece esta semana en Pokémon GO y atención, ya os digo, que os lo repito, suscripción y campanita para estar enterado de todas las novedades, porque puede ser que mañana tengamos novedades, ¿vale? Así que ya lo sabes, suscripción y campanita, deja tu like que me ayudas muchísimo y comenta qué te parece la semanita, ¿vale? Y un poquito de todo. Coméntame cositas, hombre, que me gusta leer vuestros comentarios, claro que sí. Y mucha suerte en lo que viene siendo tus capturas. ¡Vamos! ¡Vamos!